Siempre me he preguntado dónde guardar los dulces y cartas para un cumpleaños. Y es por eso que inventé esta cajita multiusos. Vemos los materiales que necesitas para hacer esta cajita. Necesitarás cartulina de cualquier color, igualmente hojas de colores, tijera, pegamento, rotuladores o marcadores, una regla y lo que va a ir dentro de la caja que son dulces o cartas o lo que tú quieras. El procedimiento es muy básico y muy sencillo. Comenzarás por trazar dos figuras que serán las bases de 16 x 16 cm en la cartulina. Y luego las recortarás. Luego tendrás dos figuras como estas. Y tomaremos una para hacer la figura base. Haremos marcas a cada 4 cm en todos los laterales, inferiores, superiores, del lado izquierdo y del lado derecho. Luego, cuando termines de hacer las marcas, unirás cada par con una línea recta. De esta manera. Te quedará como un signo numeral. Y hacemos lo mismo en la siguiente figura. Luego tomarás una de las figuras y cortaremos estos espacios. Así. Tomarás la parte de atrás de la tijera donde no está el filo y haremos los dobleces. Digo, para que sea más fácil doblar. Cuando los dobles, dobla estas dos partes hacia adentro. Muy bien. Ahora utilizarás este pegamento. Y si vas a usar de líquido, entonces te recomiendo que lo difumines con tu dedo. Para que después la cartulina no se arrogue. Y pegarás estos laterales en los siguientes costados. ¿Ves cómo se va formando la cajita? Es muy práctica, ¿no? Igualmente hacemos lo mismo del otro lado. También, lo que sigue, lo que haremos. En la siguiente figura, haremos un margen de un centímetro. Y este mismo lo recortaremos. Para luego repetir el procedimiento anterior. Y cuando lo hagas, tendrás tu cajita ya terminada. Significa que viene la hora de decorar. Puedes hacerlo a tu gusto. Desde hojas de colores en el fondo. Hasta rotuladores en la parte de enfrente. Y cuando termines, es hora de colocar todo en su orden. Y asegurarte de que cierre perfectamente. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Adiós. 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 Adiós.